Esta noche muy especial, vamos a repartir algo chévere, inolvidable para la familia, pues, que chico mermeo, ¿no? Vamos a pasarnos bien, les invitamos a disfrutar de esta noche en esta verdad increíble, ¿no? Así que vamos a compartir con ustedes un programa muy especial. Para ello, en esta noche vamos a compartir un programa, les invitamos a todos quienes están en la parte de afuera, ingresar hacia la sala, por favor. Dicho esto, señores, entonces, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, nos tomamos el atrevimiento de dar la bienvenida a nombre de la familia Kichimo Mermeo. Cada uno de ustedes, bienvenidos a compartir esta noche increíble, ¿no? Para ello queremos que todos sean parte de este bonito encuentro familiar y sobre todo un logro muy especial. Queremos, en esta noche, compartir con ustedes este gran esfuerzo, este gran sacrificio, luego de tantos años de velada, de amanecida, de quemada de pestañas, hoy estamos acá para celebrar este gran reto que se acusó, pues en la vida, ¿no? Y hoy nos sentimos orgullosos de formar parte de esta noche increíble, ¿no? Queremos compartir con ustedes un programa muy especial. Gracias a Andrés, a sus queridos padres, que pues hoy los vamos a disfrutar, a celebrar a lo grande, como se merece y como se debe. Para ello queremos compartir un programa muy especial. En esta noche queremos hacer el llamado muy especial a quienes están en la parte más importante de este programa y sobre todo también quienes han estado en el trayecto de esta vida, pues del graduado, ¿no? Para ello los vamos a conocer. Vamos a pedir que ingresen los padrinos de bautizo en esta noche. Vamos a pedirle que ingrese el señor José Cañal, acompañado de su digna esposa como es Jacqueline González. En esta noche muy especial. Le invitamos un aplauso fuerte, por favor. Muchísimas gracias, fuertes los aplausos. Como lo habíamos dicho, vamos a ir nombrando personas que han estado en este trayecto muy especial. Para ello entonces tenemos acá la presencia de los padrinos de bautizo, ¿no? Y pues no puede más faltar en esta noche pedir que ingresen a los queridos padres del graduado. En esta noche los vamos a recibir con alegría a Augusto Quichimbo, acompañado de su esposa Judit Vermeer. De la misma manera, el caloroso aplauso, por favor. En este recorrido, en este camino de su formación profesional, ¿no? Y es el momento de recibir en esta noche muy especial al graduado de la noche. Vamos a recibir al licenciado Andrés Quichimbo, que en esta noche viene acompañado de sus tres hermanos. Vamos a pedir que ingrese entonces el licenciado Andrés Quichimbo, acompañado de Jorge Quichimbo y Payron Quichimbo, los tres hermanos. Vamos a pedirle que ingrese. Le brindamos el caloroso aplauso para estos tres hermanitos que hoy se sienten orgullosos en formar parte de esta familia maravillosa, ¿no? De la familia, pues, que siempre está luchando, esforzándose día a día para un bienestar, no solamente de la familia, sino también de un pueblo abantadense. Muchísimas gracias en esta noche. Acá lo tenemos al licenciado Andrés Quichimbo, compartiendo su logro, su fiesta con ustedes. Bueno, primeramente, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. En verdad, una ocasión muy importante, primero para dar gracias al Creador y a la Virgen María por este logro tan importante de Andrés. Pues, en verdad, como hermano mayor, es un orgullo muy grande, pues, poderte decir sí, licenciado. Recordar, pues, tantos momentos desde tu infancia, como hermano mayor, te he acompañado, he estado en todo tu trayecto de tu vida estudiantil, y ahora, pues, en una formación muy importante, uno de los mayores logros que has podido alcanzar. Felicitaciones, hermano, y en esta noche, pues, doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, conocidos, familiares, amigos, vecinos, a disfrutar en esta noche, pues, y a homenajear a nuestro flamante graduado Andrés Quichimbo, nuestro licenciado. Un aplauso para él. Muchas gracias. 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 él estamos presentes con salud y vida, compartiendo estos momentos inolvidables, ¿verdad? A mis señores padres, a Augusto, Nimia, muchas gracias por estar en esos momentos malos, más que todo en los malos, porque los buenos se dan casi todos los días. A mis hermanos, Jorge, Paredito, muchas gracias por haberme apoyado. Jorge, por haber pasado estos momentos difíciles conmigo. En algún momento él llegó a ocupar un rol de padre que le quiero agradecer en esta noche. A mi señora abuelita, que gracias a Dios la tengo con vida. A mis familiares en general, muchas gracias por estar presente y en esos momentos que muchas de las veces yo necesitaba ese apoyo. Gracias por brindarme esa mano, esa mano amiga, y decir Andrés sigue adelante. A mis amigos, tanto de la universidad, a mis amigas que crecieran conmigo, muchas gracias por estar presentes en esta noche tan especial para mí. Chuta, son momentos inolvidables que con varios amigos que están aquí. Chuta, compartimos. Tácticamente yo crecí con algunos de mis amigos que están aquí. Armando, los que faltan todavía por venir. Para mis compañeros de la universidad, gracias por hacer pasar esos momentos inolvidables, esos momentos de exposiciones, de nervios, a veces improvisando ahí. Muchas gracias. Y gracias por estar presentes aquí. A mis queridos vecinos, gracias por el apoyo, por esa presencia, por el cariño a la familia. Y finalmente quiero agradecer a cada uno de los señores que conforman, y más todo, brindan el apoyo emocional, tanto físico, a mi señor padre, producciones. Y bueno, sin más nada que decir, quiero darles la bienvenida y espero que se pasen una noche, una verada inolvidable. Muchas gracias por estar presente y vamos a bailar, a disfrutar como se debe. Como lo diría mi abuelita Lola, vamos a comer aunque sea un botecito con habas. Muchas gracias por estar presente. A bailar el paso doble, entonces, lo ponemos, la musiquita y a disfrutarlo esta noche. Vamos a pedir que nos regalen, pues, esas palabritas de agradecimiento, diríamos, en la parte final, pues, vamos a pedirles que nos regalen las palabritas acá, entonces. Buenas noches con todos los presentes, en primer lugar, los gracias a Dios y a mi Virgen Santísima que nos ha permitido estar aquí en este día tan importante que es el grado de mi hijo y que todos los vecinos, familiares, disfrutemos de lo poquito que hemos preparado y que disfruten. Hoy nos vamos con la cena, a comer botecito, dijo, ¿no? ¿Sí? Así que hoy nos toca comer mote. Eso es lo que nos había dicho el grado, unas fotitos y antes. Mientras se reparte la comida, una sesión de fotos rapidísimo ahí con los padrinos. Vamos entonces a ponerse un poco más cómodos que nos vamos con la cena y así cerramos el programa que hemos preparado con mucho cariño, gracias a la familia Kichimbo Bermeo, pues, y acá al licenciado Andrés Kichimbo. Gracias en esta noche muy especial, pues, espero de que todos estén acá felices y contentos en esta noche. Estamos ya luego de la merendita, ¿no? Por supuesto. Vamos a bailar en esta noche acá en la cual, pues, nuestro amigo, hoy lo vamos a festejar este esfuerzo, este sacrificio, a Andresito Kichimbo, ¿no? Estamos, pues, todos acá reunidos para disfrutar. Como lo habíamos mencionado en el trayecto del programa, pues, acá vamos a empezar la noche de baile. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solo alguien está por ahí levantando la mano. El saludo muy especial para mi amigo acá de la filmación, ¿no? Estamos en cámara, muchas gracias. Ahí va el canal de YouTube de Ancu Producciones. Uno de los grandes exponentes de la música ecuatoriana ha estado en los mejores grupos como el que les voy a mencionar en Star Run. Acá está el primo con ustedes entonces para hacerles bailar Emerson Najera con ustedes. Fuerte la palma para recibirles. Venga ese aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Muy bien, ahora sí. Vamos a bailar entonces esta noche. Este corazón no hizo tutu. Este corazón no se enamoró. Todo que así era vacío. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te besé yo pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el sol. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me quieres matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si mi ilusión forcing a cantar me vem a acompañarte por esa amor. ¿Y qué viene grabado? Qué viene grabado. Este corazón no piso tutu. Este corazón no se enamoró. Todo lo que así era vacío. Solo tú, amigo Saludos, cordiales para mi gente, con mucho cariño a la familia de Kichimbo A todos ustedes por venirse a dar cita, a homenajear, a formante grabado Andrés, por mucho cariño de parte de toda tu familia, de parte de todos los que te queremos Siempre salir adelante, eso Muchas felicidades, éxitos en tu carrera profesional Que Dios te bendiga siempre con la guía de nuestro Señor proteínos Así que todos invitados, invitados a pasar una noche espectacular Hacer pasar bien, agradado, pasar una noche que quede firmado Con Don Augusto, Kichimbo, en 4K, si no me gusta Así que todos invitados, invitados a hacer de la pista Dicen así ¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde está la primera parejita? Por favor, al centro de la pista Para mi gente lista de San Bartolomé mismo, cariño Para la familia de Kichimbo, sí señor No sé si ha leído en mis ojos Las ansias que tengo de las ansias que tengo de ti De noche y el caos y lo duermo, pensando en que estás junto a ti Piense que este amor es prohibido, que tarde a tu vida llegue Piense que este amor es prohibido, que tarde a tu vida llegue A una sola cosa de mis lágrimas Aquí que en verdad no merecía ni una lágrima ¡Sí señor! A morir y dinero nunca faltaba Ahora no tengo nada de nada Yo ando sin medir en la vida entera Acabado con tu gran cualquiera Y barremiento o si a pedazos Sin tu besito, sin tu beso a brazos Y barremiento o si a pedazos Sin tu besito, sin tu beso a brazos Ay Y para amarte, solo aquí mi amor A con producciones presente Una vez se alegra vida y se queda sin corazón Por amarte estoy sufriendo, día y noche siempre río Por amarte, vida mía, estoy sufriendo y decir Por amarte, vida mía, estoy sufriendo Ya no sombras, ya no lloves, su amor se va Y volvemos a recordar, uno de los mejores exitosos musicales Ya no somos nada, no sé por qué me enamoré de ti No lo sé ¿Dónde está la gente positiva? Arriba esa barra ¡No! ¡Eso! Y que suene la palma, por favor ¡Que vive el graduado! Vamos a cantar Sincera, con mi cariño Increífera, sincera, sincera, con mi cariño Me engañaste, me humillaste, me volviste de mi amor Te engañaste, me humillaste, me volviste de mi amor Ahora ya no somos nada 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 Para los amigos Para los familiares, chico, con cariño ¡Eso! Solamente quiero ver a la gente más alente Y la gente positiva Y la juventud de arriba ¡Esa batido! ¡Eso! ¡Eso! y esa bandecilla y otra de la rosa rota en el patio de tu casa y la rosa está floreciendo y mi amor se está creciendo y mi amor se está creciendo y mi amor se está creciendo y si está sí y 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